Vamos a ello, venga, listo, eh, soy yo, ¿no? ¡Arranca el partido! ¡Venga, Julio, bójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Jack Wilson, Jack Wilson. Cuidate sobre el juego, ¿no? Lo que suele ser un media punta, ha sido un fenomenal medio centro. Llega permanentemente al área, que es un todoterreno. Técnicamente, lo que tiene es la punta que se le para. Es una maravilla, venga, con la base. Hace dos años, me lo has quitado de la boca. Y es malo. Pablo Jornalz, pase a la banda izquierda. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. ¡Ahí! ¡Ahí! La opusión no era mala, le ha faltado conectar con su compañero. No, por ahí no tienen nada que hacer nada, ¿eh? Igual no, no, se paran cuando era... la pillan. ¡Ah! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No hay mejor forma de romper una defensa que es en toda la altura del campo. Y a dos las costas. Así, no puedes desplazarla, creas espacios, eso es muy importante. Tiene un jugador que no tiene que romper una buena difensa. Tiene un jugador que te da un jugador que la... Tiene una tendencia. Tiene un jugador que... Tiene un jugador que se le da un jugador. Eh... ¡Panteranos! Sí, 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 sí Sí, tienes una Tienes como una cantera Tiene que echarle todas las culpas el portero Que ha realizado una intervención soberbia Antonio Sparrow y mejoramos De hecho, bueno, casi Al sencillo, medio juego Los jugadores que tienen Y se están tirando Eso mejor que los caen en la cantera Que los que pueden hacer Y desbarata su ataque Y desbarata su ataque Y falta de un arma entre la defensa Y la pinta es malo, ¿tú es David? Ya un acoso Lo saca una buena jugada Lo pegaron de otra Le recibe el balón A ver qué inventa ahora Intenta superar la defensa por bajo Se arma Olenco Vamos La madre que le parió Vaya control que ha hecho Y seguimos sin goles a estas alturas del partido Bruno Álvaro González Cajorna Bruno Sánchez El año pasado no me lo pillé por eso A ver ahora si me he quedado Aaaaaah De nuevo sin suerte Vale, de una tras otra No ha sido gol de Milagro Pero como sigue así No he jugado ni siquiera Me lo pedí porque vi que tenía bastantes jugadores Así de media de frente Y Haciendo Y Haciendo Y Haciendo Y Haciendo Y Haciendo Y Haciendo Sí, también Busca una fisura en la línea defensiva La falta es de Mario Nada más falta ¡Joder! ¡Vamos ahí! ¡Ranato, Luis! ¡Joder! Es que los centros tienen muy malos Bueno, Marquez es un desastre, sí Pero no han pensado ni la banda, quieren conocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada, además ¡Ah! ¡Ahí va! ¡La madre que me parió, tíbe! ¡No, no, no me lo esperaba! ¡Ahora, ahora! Joder, qué parada. ¡Ah! ¡Hola! A mí yo, el año pasado, cuando me desesperaba, tío. Hay veces que te quedas ahí intentando despejarla, macho. ¡Qué peligro! ¡Bruno! ¡Mario! ¡Santi Catorla! ¡Balón arriba! ¡Qué buen control! Muy bien, esto, si te da un empate aquí, voy a poner, todo lo hago. ¡Bruno! ¡Balón! Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Vamos a ver si viene de la breuda. La sencilla es un poco de los días, cuando viene, termina. Pero no, no, pero no, pero no, pero si no tenemos un último más en la segunda mitad. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Dile que verá, me gustaría pensar que esto no acabará así. Me gustaría. El comienzo de la segunda parte te da una cosa, va a ser espectacular de nacional. Esas no se perdonan La roca Aquí va un centro Felipe Anderson Balón en la banda de Arnautovic Ya un maestro Y aguanta el equipo Y no se deja inscribida Que pasa trompicones, tío No me lo espero Víctor Ruiz Está claro que hay una falta de ritmo alarmante En cuanto a nivel de pases La controla Gerard Moreno Abre el juego a las bandas Santi Cazorla Intenta superar la defensa por bajo Pues te recomiendo a McClue, tío McClue lo da la mola, yo creo Al 3 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 Es que es mucho más sencillo Arnautovic Que estaba adelantado Muy justo así, pero fuera de juego Y es que no le he metido pasta Yo siempre he acabado haciendo un equipo bastante decente Hablo con Hach Trata de colarla entre la defensa Buena posición para el rey Conero Ha conseguido llegar a la defensa Menos mal Prueba el pase al hueco Con toda la intención Consigue salir Esto es lo que desespera Lo que vas a tocar ahí Es Que a mi A mi Si, a mi me han metido de goles así Pero Porque como que fallece un pase Ya lo deja contigo Pero es que te da igual Porque es que como le des al círculo No te da tiempo a sacarla O sea Vale Vamos a ver Deja como está todo Hace algún cambio Difícil, eh Anda, si tengo a este charrito Lucas Pérez, tío Está en la cuesta El del Depor, ¿no? Lucas Pérez es el del Depor, ¿no? Sí, sí Pues sale sin cara Ni nada, tío A ver No sé si puedo hacer A ver el detalle del jugador Cuando esté me dices 30 años Y 80 73 kilos De que no me sale La nacionalidad No sé si es, eh Ah, venga Cuando viera Yo voy a hacer No No En el DAS 63 Tío No han puesto la cara Lucas Pérez No Que va, tío Tiene una cara De que no se me afecta Al tema de la licencia No 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 Pero además, hubo un año que denunció Maradona, porque le... le hicieron y no le... Pero por cierto, van a hacer una serie de... Maradona... Es el... salían las tres pases además de Maradona. El joven, el gogainómano y el... perdido. Sí, no, la verdad es que este tío la pone a hacer y más, ¿eh? No, 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 no... Un minuto de que está al día, tío, no, no, no. Sarticazorla, Mario Gaspar... Intenta colar ese balón. Se han ido ahora mismo, ha hecho y aprovecho ahora, digo, porque es que luego, además, en este... Y es que no para, tío. Esta está en la hora de la sexta, tío. Ha estado todo el rato y siempre va. No deja tirar las motos por la ventana. Unas instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Carlos Baca. Prueba el disparo. Pasado a línea. No, 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 no. De muchísimo mérito. Los balones son malísimos. ¡Ah! ¡Vamos ya, Moloto! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. ¡Vamos, Lantugue! ¡Vamos! Sí, es que el FIFA, tío. El FIFA cambiaba bastante. Yo en el FIFA también era muy malo, tío. Yo estaba acostumbrado a ese. Yo siempre jugaba el 3. Y el FIFA se me va a faltar. Pues nada. Nos vemos en la vuelta. Vale, sí, no. Eso está más entretenido. A ver cómo lo organizamos. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias.